Bienvenidos a nuestra cocina de menú criollo Goya. Yo soy la chef Maylin y llegó el otoño. Con el otoño llegan las calabazas, así que vamos a utilizar la calabaza Goya para hacer unas barriguitas de vieja. Eso es muy tradicional en nuestras recetas de aquí de Puerto Rico, pero muy, muy fáciles. Voy a estar utilizando la calabaza enlatada Goya, que en esta calabaza es muy espesa, miren aquí, muy espesa. Así que vamos a ver si con media taza de harina de todo uso nos queda bastante con consistencia nuestras barriguitas de vieja. Siempre tengo un cuarto más de taza, por si acaso, pero yo entiendo que con media taza estamos. Y eso lo vamos a averiguar bien pronto. Tengo por aquí la calabaza Goya. La calabaza Goya, miren, para flanes, para pie, para salsas, para las barriguitas de vieja que estamos haciendo. Es deliciosa y con una consistencia, miren esto, muy, muy espesa. Así que ya tengo aquí dos tazas. La lata trae 15 onzas. Así que la receta dice dos tazas. Vamos a hacerla con 15 onzas en este momento y lo vamos a ajustar, pero así se lo voy a poner en la receta. Tengo por aquí harina. En este caso tengo media taza, pero vamos a ver cómo se comporta en el espesor. Así que yo por esto la agrego poco a poco para ver que se lleve la media taza. Porque a esto yo le voy a añadir un huevo. Vamos mezclando. Mientras tanto tengo por aquí aceite vegetal calentando. Deben de quedar sumergidas totalmente las barriguitas de vieja. Ya aquí vamos mezclando. Bien, bien, bien. A esto le voy a añadir lo que le llamamos el punky spice. Son especias. Es una unión de clavos de olor. Tiene jengibre. Tiene allspice. Es tremenda especia para añadirle. Pero a su vez le voy a añadir canela goya. Canela goya en polvo. Y creo que está cerrada. No importa. Vamos a hacerle así. Veis que las especias goya vienen ya selladas para mantener su frescura. Y no me había percatado que está completamente nueva. Vamos por aquí. Mezclando. le voy a añadir azúcar. En este caso estoy utilizando la azúcar morena. Si usted utiliza azúcar, alguna azúcar, algún sustituto de azúcar, lo puede hacer virando la caja del sustituto de azúcar y de la equivalencia, quiero decir equivalencia, del azúcar regular versus la azúcar que usted esté utilizando en ese momento. Así que no hay por qué sufrir. Aquí, esta cucharita, vemos la consistencia. Creo que debe de quedar un poquito más. Vamos a poner acá. Con más consistencia. Porque aunque ellas son blanditas, pero necesitamos también que tengan forma. La harina de todo uso, que es la harina de todo uso goya, nuestro nuevo empaque, debe de estar cernida. En el arte culinario, cernida es pasarla por un colador. Vamos a bajar un poquito esto, que no se nos vayan a quemar. Por un colador para eliminar algún exceso de humedad que tenga y entonces esté bien sueltecita. Y aquí tenemos, y me brinco la calabaza, que es rico, estamos en la cocina. Ahora sí. Ahora vemos la consistencia. Vamos a ver con estas dos cucharitas. Y así mismo. De todas maneras, en otro envase tengo más harina por si acaso necesitaba adicional. Como les dije, tengo media taza y un cuartito más por si acaso. Pero muy bien con la media taza de harina, con la lata de calabaza. Así que esto se hace muy rápido. Por eso el caliente no debe de estar muy, muy alto. Y aquí, recuerden que lo único que necesitamos es dorarla. Realmente porque todo está bien, bien cocido adentro, excepto el huevo, que se hace muy rápido. Así que si ven, al sumergirla en el aceite vegetal goya, quedan cubiertas y se hacen todas al mismo tiempo. Ya aquí, vamos a emplatar. Podemos hacer muchísimas más, que las vamos a estar haciendo, pero por falta de tiempo. Vamos a poner las barriguitas de vieja. Vamos a cogerla, aunque estén calientes. No importa. Ellas quedan bien y regular. Si tienen un scoop de mantecado medio, pues las hacen todas iguales. Aquí tenemos azúcar 10X, que es la azúcar de dona, que vamos a ir mezclando. Y tirándole por encima. La pueden hacer con un colador, como ustedes quieran. Y ahora, estas y otras más recetas las pueden conseguir en goya.pr.com, en todas nuestras redes, en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y sobre todo nuestro app de Goya. El app de Goya tiene una maravilla, que nos ayuda a ver qué vamos a cocinar en el día de hoy. Le damos para atrás, le damos para adelante, vamos a YouTube, buscamos la receta. Y esos productos, yo les aseguro que ustedes los tienen en la alacena, porque con los mejores productos Goya, hacemos riquísimas recetas. Porque recuerda, que si es Goya, tiene que ser bueno.